... Como sabéis que me encantan las historias... ...voy a contaros unas que están en Tacones de Azúcar... ...mi primer libro de poesía... ...la invitó a comer... ...en un precioso restaurante asiático... ...y de regalo... ...le llevó un libro de Sabina... ...para el postre de tu boca... ...le dijo rozando con su frase... ...el tierno rincón de su cerebro... ...en el segundo plato... ...él se reía... ...tan dulce... ...me dirigía luego ella... ...ausente en los ojos de ambos... ...del tiempo que se partía... ...y de la vida... ...que poco a poco... ...y en ese mismo instante... ...crujía entre sus cuerpos... ...pidieron vino de la tierra... ...y postre de emociones... ...quiero verte pronto... ...le dijo él... ...mientras le apartaba... ...un rizo de la cara... ...y arrasaba con los dedos... ...las dudas de sus pestañas... ...no hubo besos... ...o al menos... ...no lo recuerdo... ...pero si hubo... ...un incendio... ...dentro de su cuerpo... ...y ahora... ...ahora tienen... ...el cuerpo lleno... ...de bosques ardiendo.